Final inesperado No quiere, no quiere Cuando te acabas de despertar Buenos días, Tophía, Lili Está borracha, está borracha Los niños tumbados Cuando te quedas encerrado Cuando estrenas tu regalo Y si te gustaron tus reyes Lección de vida Déjalo que camine, déjalo, déjalo Es una lección de la vida Y ahora por qué lo dejas Ya se pegó, ahora por qué lo dejas Cuando andas de chalar Cuando ves mucho TikTok Cuando haces tu carta a los reyes A ver, queridos reyes magos Les quiero pedir Una coca Ansioso Una coca, unos taquis Ya quiero que sea mañana, Jiji ¿Y un taco? Sí Taquis Talentos ocultos Descubrí el talento oculto de mi hermano ¡Feliz Navidad! Espera al final A ver tú ¡Feliz Navidad! ¡No digas eso! Cuando le mandas un mensaje a Santa Claus En ese momento Sel sintió el verdadero terror Cuando te haces el dormido Los angelitos en mi país Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco La mamá distraída No, si se va a dar cuenta mi mamá Cuando nace tu hijo Cuando vas a un restaurante Sácate las ochocientos pesos una carne El niño poeta A mi bicicleta le dicen la rosca de reyes Por el muñecote que la va manejando Cuando te ponen a rezar Las manitas como Con oración Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado Repite tú Santificado Santificado Sea tu nombre O fía Cuando eres fan de los saskis Adriel ¿Cómo hace el pollito? Fía Fía ¿Cómo hacen elefantes? Fía ¿Cómo hace un guajolote? Fía ¿Y cómo hacen los saskis? Fía Fía Los magos ¿Qué te van a traer? Carbón ¿Por qué te van a traer carbón? ¿Por qué me tueste mal? El niño cantante Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Como este que implora Regresa A mí El niño portero Cuando anda zombi Tomando desayuno en familia A ver Saluda a la cámara Hola Saluda a la cámara Ángel Este está todavía zombi Acá Otro zombi Se quedaron hasta tarde Final inesperado Fíjense el regalo ¿Qué es? Copa Messi ¿Cómo? ¿Qué es? La copita Messi Copa de Messi Ese es el regalo de hermanos Que les trajo los reyes Por favor a compartirlo ¿Sí? Sí No Cuando te dejan con tu hijo El niño Messi La niña Le traen carbón Digo ¿Por qué te trajeron esto? Porque me porté mal ¿Y ahora? Si me porto bien Este año Y todos Si hago la tarea Me van a Mandar juguetes Pero ahí está lleno Creo que sí Ay ¿Estás contento Con tu carbón? No Pues ¿Qué podemos hacer con él? Es que Acercan Salsadas Tutoriales Con tu mamá Chamoïo Ahí está ¿Qué le vas a echar? Oh Um Chamoïo Right Going to add Chamoïo 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 Qué éxito Ok And then next Chamoïo Chamoïo Whatever she said Chamoïo 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 Chale 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 Ya se me hizo El perico Vamos a echarle más Parece que se lo vendieron Caro La ridícula Ok Mi perico Se me está haciendo agua Mira nomás Guau Cuando haces el quehacer ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Qué rollo, Raza! Esperemos les haya gustado mucho este videazo Póngannos por aquí abajito ¿Qué más quieren ver en el canal? Y bueno, Razona, síganos ¿Qué les gustaría ver aquí en el canal? Póngannos también aquí en sus comentarios No se queden, no olviden Seguirnos en nuestras redes sociales, Raza Es que, ¿quién sabe? ¡Pórtense bien y bye! La, 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 los ADN La, 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 los ADN